Un compromiso asumido del año pasado, esta va a ser la undécima castración y bueno, con esto ya tenemos más de 30 animales anotados y ya tendremos que pensar en la otra el próximo mes porque lo que hacemos son 25 por sábado así que así el doctor lo despachamos medio cansado y después nos pide un asadito en entremedio pero le ponemos muchas ganas a esto así que estamos arriba de los 350 animalitos castrados en el pueblo Eso es una cifra muy buena, digo, teniendo en cuenta que se comenzó desde la nada misma y ahora hay como una suerte de responsabilidad en los tenedores de mascotas Exacto, sí, lo fueron entendiendo, la verdad que nos piden eso es bueno que el vecino se comprometa a pedirte más que manejarlo nosotros entonces buscamos una fecha tentativa hablamos con el senador distrital que tiene el quirófano móvil bueno, nos da el turno el doctor también tiene que tener sus tiempos del sábado así que bueno, ha venido cumpliéndose como viene si uno podemos llevar tres años, cuatro de estos es la base mínima que se impone como para lograr una estabilidad en la población más allá de que siendo nosotros tenemos un pueblo donde tenemos un corredor donde nos dejan habitualmente toda la semana un par de cachorros tirados qué terrible esto, es una historia de no terminar nunca no, 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 hay una gente muy irresponsable se ve que les encanta criar el bebé y después pobrecito tirarlos en la ruta o terminan bajo un vehículo, o terminan golpeados o terminan dentro de cualquier casa con un susto enorme y bueno, después terminan los... si tienen la suerte de encontrar un hogar que los cobije bien y si no, empiezan a ambular por el pueblo con todos los problemas que traen Víctor, y ustedes cuando proponen estas campañas de castraciones ¿notan que hay interés que despierta cada vez más interés en la gente? ¿hay gente que queda afuera y ya la notan para la siguiente? Sí, anotamos eso, lo que no anotamos por ejemplo es la participación por ejemplo de los que son, los que tienen perros galgos por ejemplo que hemos ido a buscar, pero evidentemente los pobres perros galgos aparte de sufrir hambre todo el año y sufrir golpizas los dueños no los quieren, son portadores de animales pero tampoco te permiten hacer castraciones ni siquiera yendo con la policía puede retirar los animales o sea, la verdad que es un mundo muy complejo el de los galgos y de algunos vecinos que yo siempre digo que no quieren los animales porque no nos han cedido las perritas y ahora encontramos con que hay perritas con los cachorritos dando vueltas pero bueno, en definitiva tener 350 animales castrados con esta es realmente una cantidad enorme imagínate que sobre mil habitantes se ha castrado 350 es el 35% de la población que se ha hecho en castraciones así que hay que seguir trabajando para poder lograr esto y la persona que pueda escuchar este medio y que tiene esas voluntades de arrojar los animalitos y tirarlos tendría que hacerse una mega culpa porque la verdad que tiene poca sensibilidad humana sin duda bueno, lo cierto es que la campaña comienza y continúa el sábado próximo, ¿desde qué hora, Víctor? a partir de las 7 horas se los va llamando por turnos de A3 para que no estén haciendo las esperas de A3 entonces se trabaja todo muy programadito las chicas acá de la comuna con muy buena voluntad la mañana llevan todo el planillaje hacemos todo nombre y apellido lo que se le hizo en qué tiempo y bueno, eso también tenemos hoy un archivo de seguimiento de todo esto así que, bueno, ahí está un poco el compromiso que hay, ¿no? bien, recordamos a los tenedores de mascotas que sus perritos o sus gatitos deben estar en ayunas que siempre es lo que recomiendan los profesionales médicos y en un estado también un poquito bien alimentado porque a veces no han traído animales en gran falta de olla, como le llamo yo y que no se pueden tampoco hacer la cirugía porque corren el riesgo de muerte entonces, miráte vos que hasta eso traen animales desnutridos a para hacer una castración ni siquiera pensamos en alimentarlos o sea, hay cosas que son muy raras a veces, ¿no? las cosas que ocurren terrible, ¿no? sí, sí, sí si uno tiene que estar para ver las cosas que ocurren como así también siempre digo 95% de la gente que ama a los animales los quiere y realmente vienen vienen con la voluntad de que sus mascotas se protejan y preguntan y eso es lo bueno, ¿no? pero hay otro 5% que o 3% que la verdad que poco le interesa a los animales y otras muchas cosas y bueno, hay que siempre digo que hay que lidiar con esas cosas y tratar de demostrar con acciones de que el mundo es diferente, ¿no?